Otro tipo de ejercicio. Calcula la base de estos logaritmos. Te os tengo que explicarlo para que saquéis un 10. Vamos a ver, ahora te piden esto. Entonces, traducirlo a la forma de potencia. Este, la base elevada al resultado, tiene que ser 125. Esto se puede hacer probando. ¿Es uno? ¿Uno al cubo? No. ¿Dos al cubo? ¿Sí o no? ¿Tres no? ¿Cuatro es...? Pero eso se puede empezar a X, ¿no? ¿X, 4, raíz y 5? ¿Vale? Sí. Hácelo con la calculadora. Dale, ¿no? No me acuerdo cómo te piden las raíces cúbicas y todo eso. A ver. Mira, pone el 3. Shift, este, raíz cúbica de 125. 3 raíz. 60 euros, que eso es configuración de ordenador. Mirne que pague. ¿Eh? Configuración de ordenador 60 euros. Entonces, os configuro un ordenador. Otro. Como os he dicho, podéis poner X elevado a 2 igual a un cuarto. Y hacéis la raíz cuadrada de un cuarto que es un medio. ¿Vale? Es la idea. Mucho mejor lo que hay semana que cualquier otra cosa. Logaritmo en base de X de 4 es menos un medio. X elevado a menos un medio es 4. Ya, ahí ya no es tan fácil. Ya no. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Eh? Voy a hacer una suelería. Voy a elevar esto a menos 2. Y esto a menos 2. Menos un medio por menos 2 es 1. Que da 4 elevado a menos 2. ¿Pero lo que es porque te da a ti la mano? Sí, puedes hacerlo. En las ecuaciones puedes hacer lo mismo en los dos miembros. Siempre que haga lo mismo. Y hago cosas distintas, ¿no? Selector. No. Sí. Sí.